A partir del 26 de enero, la Universidad Nacional iniciará con sus tradicionales cursos participativos en las instalaciones de Pérez Celedón. Según informan, en la universidad los cursos serán abiertos para cualquier persona y tendrán un valor cercano a los 6.000 colones. Pese a que aún no se abren las inscripciones, quienes estén interesados pueden buscar mayores detalles en la página de la Universidad Nacional. Además, extiende la invitación a quienes estén interesados en impartir cursos de manera voluntaria. No hay ningún tipo de restricción en este aspecto, por lo que si usted desea impartir cualquier curso, lo puede hacer. Todavía no estamos en proceso de matrícula, estamos en un proceso de reclutamiento de instructores e instructoras. Esto es, cualquier miembro de la comunidad puede presentar una propuesta para dar un curso en cualquier tema que conozca. Voluntariamente se ofrecen para participar en el proyecto como instructores y con cursos que se van a dar eventualmente en enero y en febrero de 8 horas, cursos pequeños. Entonces, si alguien de la comunidad tiene conocimiento en áreas, qué sé yo, del arte, la música, el cómputo, primeros auxilios, etiqueta en protocolo, estimulación temprana, qué sé yo, cocina, y quiere participar en el proyecto como instructor, entonces estamos abriendo el proceso de reclutamiento hasta el 21 de noviembre. En la universidad afirman que tras cuatro años realizando estos cursos participativos, han aprendido a depurar la información y la experiencia que cada estudiante se lleva durante su periodo de aprendizaje. Es nuestra cuarta experiencia ya haciéndolos aquí a partir de la sede. Y sí, han tenido una gran recepción por parte del público y más bien estamos tomando en cuenta las opiniones y la retroalimentación que han dado los participantes en los cursos para ofrecer y abrirse más a la comunidad. Siempre incorporamos instructores que no son de la universidad, pero esta vez queremos aprovechar la oportunidad y abrirlo todavía más para que haya más opciones. Y si usted no sabe aún qué estudiar o en qué profesionalizarse, tome en cuenta estos cursos, pues según afirman en la universidad hay personas que han encontrado en este tipo de cursos su vocación y hasta terminan matriculando una carrera universitaria tras su experiencia. Claro, es muy importante porque recibimos a gente de la comunidad de todas edades, niños que por primera vez entran a la universidad, que por primera vez pisan el suelo universitario, por decirlo de alguna manera, y se emocionan, se entusiasman. Hemos visto el caso, por ejemplo, de madres de familia, padres de familia, que ahora me los encuentro en la universidad llevando una carrera, de jóvenes que tal vez estaban en el colegio, vinieron e hicieron un curso, y deciden ingresar a la universidad. Entonces, esa es la idea, precisamente, de cursos participativos. En la universidad se encuentran en un periodo de captación de propuestas de quienes quieran impartir cursos.